Y no se la sabe porque no es mexicano. ¡Se la sabe! ¡No se la va a cantar! ¿Se la sabe? ¡No! ¡No se la sabe! ¡No se la sabe! ¡No se la sabe! ¡Con fuerza! Creo que le está sepando un poquito para hacer punch. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No se la sabe! ¡Era vez! ¡No se la sabe! ¡Pumper! ¡No! ¡No se la sabe! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Que bonito cántaro de Kampachala. Este no lo más se escucha. O se escucha, ¿no? De este lado se ve más chido. Mira. O se escucha, ¿no? O se escucha. Y está siempre a este sabiendo. Y siempre muy dentro de mí. Pero si, ¿está? O se escucha, ¿no? O se escucha, ¿no? De Kampachala, por la hora. ¡Qué linda no hay que acercarles! A los amos y señores. A los amos y señores. A los amos. De México y de México. ¡Rugia! Y Rodrigo. ¡Eh! Palmas arriba, y arriba, y arriba. ¡Eh! 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 La noche, la noche, la noche, para amarte y salir No quiero estar, la noche que escuchar, no me olvides de atrás Y te voy a vivir, pero no me es Mi último tren, pero no me es Yo solo en él Pero tú estás siempre en mis pensamientos Por siempre en todo Nada me podrá dejar de ti Jamás Pero tú estás siempre en mis pensamientos Por siempre en lo de mí Ya no me podrá dejar de ti Van más, van más De la sierra ¡Qué bonito grito de Gama Charlo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias!